hola amigos y felices reyes 6 de enero no sé si en todo el mundo llegan los reyes pero aquí han llegado y vamos a hacer la prueba definitiva del dichoso spray pegamento en spray cómo se utiliza el pegamento en spray he visto muchos vídeos he visto muchos vídeos en youtube de cómo se utiliza el pegamento en spray pero no he visto ninguno que muestre exactamente cómo trasladar un collage y hacerlo directamente con el pegamento en spray aquí hoy vamos a hacer la prueba para hacer la prueba había comprado en los chinos de mi ciudad más cercana papel pluma de 5 milímetros que me había costado 5 99 pero al llegar al estudio y ponerlo sobre la presentación que tenía veo que es un poquito más estrecho y considero que para que nos quede bien y sea una obra comercial pues no lo voy a hacer lo voy a hacer directamente sobre papel canson barrera 120 por 80 y dejaremos el cartón pluma para hacer las tintas y para hacer otro collage que sea más pequeñito entonces todas las recomendaciones que he visto sobre el spray dicen que hay que moverlo bien y nosotros vamos a moverlo bien muy bien y voy a utilizar una base de transición para poder ir trasladando el papel a nuestro papel definitivo entonces veis que aquí tengo hecha una construcción donde había estado jugando con los recortes para ver exactamente cómo lo iba pegando y vamos a hacer la prueba de cómo ir trasladando nuestro collage a la base definitiva las pruebas dicen agitar bien dice que esto pega sobre cualquier superficie hemos cogido una calidad media normalmente los vídeos que he estado viendo ponen que utilizan el 3m y he comprado uno más barato que es el pesa profesional extra fuerte entonces siempre nos dicen utilizar a una distancia prudente esto no sale como yo me pensaba o sea muy mal chaval esto tiene que salir en spray a ver si hay que calentarlo más porque tiene que salir en spray ir con cuidado ya estáis viendo hacer pruebas hacer pruebas esto no es lo que yo me esperaba porque yo he visto obras de Manolo Valdés que pega sobre periódico y y las pruebas que he estado viendo en los vídeos de youtube pues efectivamente salían salía en spray no sé si esto tiene la boquilla que se pueda mover ya veis lo importante que es hacer pruebas hacer pruebas y no fiarse de los vídeos que estáis viendo bueno pues vamos a hacer una cosa que que será no sale como yo quiero pero lo que voy a hacer es con una madera lo voy a distribuir esto ya veis que no lo ponen las instrucciones entonces no porque no sale en spray como yo quiero sino que sale no sale en spray no insistamos no sale difuminado como yo me pensaba y como ponía el vendedor o sea que vendedor mal suspendido pero vamos a verlo habrá que probar pues diferentes marcas entonces vamos a ver con cuánto tiempo nos deja jugar el pegamento sobre nuestras superficies ya estamos que esto he visto que lo emplean para pegar molduras de cocinas y demás supongo que como sabéis la base de las cosas que a mí me gusta comentar es el aprendizaje por descubrimiento entonces para aprender tienes que sentir la curiosidad y hacer pruebas estoy cansado de poner por ahí en unos y otros comentarios y en conferencias que la curiosidad es realmente lo que nos hace la que nos hace aprender es la que nos hace aprender y yo estoy aprendiendo aunque no os lo creáis es la primera vez en mi vida que utilizo que utilizo pegamento en spray y no lo había hecho y no lo había hecho nunca pero nunca nunca fijaos claro a mi edad lo que prima es lo tradicional sabéis aquel refrán tan castellano que dice que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer pues eso me ha pasado a mí que no me he atrevido nunca porque digo madre mía para fracasar sí sé que Manolo Valdés vamos os cuento las obras estas donde Manolo Valdés pone que hace litografías o serigrafías realmente todas no las hace él yo he conocido artistas que han estado trabajando para Manolo Valdés Manolo Valdés tiene la idea hace el primero hace lo que es el diseño pero realmente no las hace él se hace la primera y después el taller donde tiene artistas que están trabajando pues son los que realmente montan las obras y si no pues lo hace algún taller de serigrafía donde profesionales que están continuamente hombre mirad aquí sale un poquito más señores de TESA muy mal muy mal muy mal esto que hacen ustedes muy mal supongo que para cada tipo de obras sea bellas artes o sea montadores de cocinas o sea o sea montadores de maquinaria industrial pues hay un producto especial yo lo que estoy comprando es lo que compraría cualquiera para hacer las pruebas algo que esté bien que no sea súper 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 barato pero que tampoco sea una cosa de esas que te que te sales del vamos del mundo mundial del mercado porque lo que se trata es de hacer algo pues que si lo pones en el mercado pues que que sea económico ¿no? ¿me explicarás? si te pones aquí a gastarte toda la pasta del mundo en hacer algunas cosas pues ¿me explicarás? he descubierto el truco hemos descubierto el truco hemos descubierto el truco bueno de entrada si me está gustando que me está dejando un lapsus de tiempo bastante bastante adecuado para ir montando la obra y como no lo había hecho nunca jamás de los jamases pues la verdad es que veo que que puedo trabajar que es limpio otra cosa importante para mí es que me está dejando me está dejando tiempo para poder mover los papeles si me gusta porque porque estoy viendo que no mancha si lo hubiese estado haciendo como lo hacía siempre con cola vinílica y agua pues el papel ya se hubiese arrugado y no me hubiese dejado trabajar pues de una forma tan cómoda o sea que en principio en principio no va mal no va mal no va mal no va mal ¿sí? muy bien no mancha no mancha que es algo importante queda adherido bien me deja volver a posicionar los papeles y no pierde adherencia fijaros el trabajazo que os estoy ahorrando haciendo estas cosas que podéis ver cómo está funcionando esto y estamos aprendiendo juntos si yo empleo este de TESA que ha costado creo que 9 euros pues vosotros lo valoráis y miráis si os conviene utilizarlo o no utilizarlo y ahora la verdad es que no me acuerdo cómo lo tenía montado antes tan bonito y aquí no me gusta esto no era lo que yo había hecho muy mal pero que muy mal muy mal muy mal vamos a ver bueno veo que me deja rectificar veo que me deja rectificar y cómo es que yo esto lo tenía tan bonito y aquí no me gusta no 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 fíjate os acordáis lo que os dije y además lo dije repetidamente os dije tener cuidado con los collage y hacer un boceto pero no me habéis hecho caso no me habéis hecho caso y y pasa esto ahora ahora vamos tenéis que hacerme caso no tenéis que hacer las cosas como las hago yo tenéis que hacerme caso y no un poco de caso mucho caso hubiese hecho un boceto lo hubiese trasladado aquí pues quedaría mejor pero lo importante que estoy viendo lo más importante es que podemos estar trabajando sobre sobre la superficie sobre el soporte y y está funcionando bien sí es increíble 65 años haciendo cosas y ay que me se ha caído por aquí por el suelo 65 años haciendo cosas sin haber probado esto y yo ahí con el agua y con la cola vinílica muy mal muy mal muy mal ahora chicos que conste que esto no sale como ponía el vídeo de la casa yo no sé si será por la temperatura porque no lo he agitado bastante tendré que seguir haciendo pruebas pero lo que está claro es que que sí funciona ya veis el mundo este de los collage y de las cosas modernas y si dejo el trocito de madera que estoy empleando para espaciar el pegamento es que se queda pegado sí 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 ¿a quién le he visto utilizar esto? pues bueno tengo un amigo que instala cocinas y no hace mucho nos hizo unas cocinas y vi que su hermano para pegar las molduras de la parte superior utilizó un poco de pegamento ponía eso entonces fue cuando dije bueno esto para hacer los collage tiene que ir bien voy a buscar en ese inmenso país que es que es youtube es como un país distinto y esto sigue sin gustarme no no me gusta y como no me gusta pues no me gusta ya veis me sigue dejando me sigue dejando mover las superficies que he pegado de forma limpia sin estropearme la obra lo cual pues la verdad es que lo considero muy interesante pero que muy interesante y sigo sin coger el punto de lo que yo había hecho aquí yo sé que lo había hecho de una forma maravillosa pero entonces ¿qué es lo que voy a hacer? pues algo que hacemos los artistas los artistas tenemos la santa virtud de que como tenemos el material y podemos hacer lo mismo que hacen los políticos o sea cambiar de idea pues sencillamente lo que voy a hacer es una cosa que creo que es interesante para la obra que es este trozo voy a quitarlo porque teniéndolo allí donde lo tenía yo lo veía muy bonito y pero con la emoción de emplear el pegamento el día de reyes pues pues no me gusta y cuando algo no gusta lo que hay que hacer es modificarlo se modifica se modifica y va a quedar chulísimo modificando esto yo creo que así es mucho más interesante pero que mucho más interesante hermanos eso que acabáis de escuchar es un tiro porque ya os enseñé ayer que estamos aquí en plena guerra entonces hice referencia al arte japonés de la tranquilidad entonces dices bueno ¿cómo puedes estar trabajando en mitad de una guerra donde 200 tíos están pegando tiros al lado tuyo concentrándote y después se pretende que vengan cientos de turistas a las fiestas donde están todo el día pegando tiros pero pegando tiros hermanos bueno no voy a dejar de reconocer que tiene que tiene su interés que es importante y que hay que hacer turismo hay que ir a descubrir absolutamente absolutamente todo lo que hay en España que es muy 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 interesante pero que muy interesante la próxima vez os prometo os prometo que haré el boceto porque hay que hay que predicar con el ejemplo y yo lo digo en los collage primero hijos míos de mi vida lo que tenéis que hacer es probar el material y si vais a hacer un vídeo pues lo hagáis como yo que es la primera vez que lo hacemos y el que está pagando la nota soy yo muy muy mal lo tenéis que hacer lo tenéis que hacer bien no como yo pero bueno ya veis se queda se queda bien bastante limpio no mancha que era lo importante creo que a partir de ahora dejaré de utilizar la cola vinílica para hacer mis collage y utilizaré pegamento en spray bueno vamos por partes utilizaré pegamento en spray si las obras se venden y y es rentable porque ahora imaginaros 9 euros del pegamento en spray que no funcione o que no vaya bien más lo que me ha costado el papelito más las horas de trabajo parece que queda una mancha queda una mancha queda una mancha queda una mancha sobre el papel no me preocupa porque sencillamente cojo otro papel se lo pego encima pero yo que soy un manazas yo que soy un manazas hijos míos de mi vida tendré que buscar qué taller le hacen las obras los collage a Manolo Valdés hablar con ellos y a ver si me lo pueden hacer porque yo ya estoy muy mayor me hacen sufrir muy mayor muy mayor muy mayor no está bien no está bien no tenemos que hacernos mayores yo de mayor quiero ser artista yo de mayor quiero ser artista bueno 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 y esto de hacer los vídeos sin editar tiene la ventaja de que realmente se ve qué es lo que está pasando porque ahora bueno voy a pasar a moverlo me van a salir unos músculos voy a poder hacer las películas de Thor a partir de ahora bueno del abuelo de Thor eso que acabéis de escuchar es otro señor pegando tiros en la puerta de casa es como estar en la guerra mis perros están acojonados y mi mujer también en ocho años que llevamos aquí es la primera vez que nos hemos quedado a ver las fiestas porque normalmente nos íbamos pero bueno mi mujer tiene una lesión y este año pues no nos hemos podido ir pero creo que el que podáis estar escuchando en directo el tema y yo no sé oléis oléis la polvora pero yo la huelo yo la huelo a ver si este se ha pegado bien un segundo un segundito un segundito porque parece que lo que pegaba mal era el principio ahora esto está debe tener un periodo vale 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 bueno veis se es removible durante un tiempo vale y va bastante bien pues oye no me imaginaba yo este resultado honestamente me pensaba que iba a ser me pensaba que iba a ser muchísimo peor ¿sí? ¿para qué os voy a mentir si es la realidad? me pensaba que iba a decir veis como yo tenía razón que lo que hay que utilizar es cola vinílica pues niños no queda mal ahora podría utilizar aquí algo así para evitar esa mancha pero pero bueno no queda mal si la oculto ahí detrás no tiene por qué quedar mal ¿eh? sí 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 podía quedar bien y todo es increíble podía quedar bien y todo siempre hay un roto para un descosido a ver vamos a moverlo bien que veo que cuanto mejor se mueve ¿sabéis qué pasa? que las letras vienen muy pequeñas y yo para leer esto tengo que coger una lupa y no voy a ir ahora a coger o antes no iba a coger una lupa para leer cuando lo fácil ha sido busco en youtube cómo utilizar pegamento en spray y acto seguido pierdo acto sí acto seguido gracias acto seguido me salen un montón de vídeos donde puedo ver cómo se utiliza el pegamento en spray y después pongo cómo utilizar pegamento en spray para collage no hay ni uno no hay ni uno entonces digo bueno entonces cómo sabemos que esto funciona en los papeles de forma adecuada pues habrá que probarlo y aquí estamos probando a ver vamos a quitar esto porque aquí lo importante es quitar esa manchorra y que esto tenga ciertos visos ciertos visos de profesionalidad ¿veis? qué chulo bueno veo que me deja a trabajar bien sobre la superficie lo cual es importante bien 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 pocas cosas que objetar pocas cosas que objetar al final al final al final la gente va a tener rado ¿dónde va Vicente? ¿dónde va la gente? sí señor sí señor sí señor sí señor sí señor está claro porque una una casa de estas de pegamentos y cosas así tan importante si no funcionase y tuviese resultados pues no lo vendería claro para mí que soy un poco manazas no voy a dejar de reconocer que que lo suyo sería que viniese con alguna cosa supongo que a cetonas o algo pero como no lo he leído pues para quitar estas posibles manchas de las de las personas manazas como yo que claro si no lo he utilizado nunca ¿qué queréis? ¿qué queréis? pero por lo que estoy viendo no queda mal no queda mal no queda mal entonces una de las cosas que os quería comentar sobre el tema de los colás y los espacios en blanco que creo que es importante es que en el arte ya haremos un vídeo más concreto sobre eso en el arte una cosa importante son los espacios vacíos esos espacios vacíos son los que permiten la comunicación es como una línea telefónica permiten la comunicación entre el artista y el espectador es es como una es como una llamada como mandar un whatsapp oye mira contéstame por favor entonces esa llamada se produce ahora ya me estoy animando con esto del pegamento esta llamada se produce en el espacio vacío si se cargan las obras de forma de forma intensa pues al no dejar ese espacio vacío es como si no dejásemos espacio para que esa llamada ese diálogo entre el espectador y la obra se produzca de forma adecuada estuvimos hablando del tema de de la simetría de la hablaremos también en otros en otros vídeos sobre el tema de la estética porque lo que se trata es de es de vender es de convencer a tu cliente fíjate este ha quedado aquí ha quedado aquí porque este iba en la parte superior y al utilizarlo para quitar estas manchas pues ya no lo voy a poder utilizar ahí por lo tanto vamos a pegarlo allí que queda bonito entonces en este camino del arte en este arduo camino donde tenemos que aprender y aprender mucho y aprender unos de otros tenemos que ir buscando nuestro camino entonces ¿quién me iba a decir a mí que a mi edad iba a hacer un vídeo para mi nieto donde el que hace las pruebas con con esta modernidad del spray del spray que yo no había probado nunca quítate es duro esto ¿eh? ¿sí? pues la verdad es que si queréis pegar cosas os lo recomiendo ¿eh? ¿sí? os lo recomiendo os lo recomiendo fijaos que bonito ¿sí? es increíble es increíble ¿sí? pues oye funciona el pegamento este ¿sí? sí sí estoy vamos sorprendidísimo pero muy sorprendido esto lo tenía aquí para poner debajo porque estábamos para no 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 vamos a dejarlo sencillo la próxima vez voy a tener que ir con muchísimo más cuidado donde pongo donde pongo las cosas porque hay que hacer boceto ya me lo decía mi maestro en los collage lo importante lo importante no más que importante lo importantísimo es es hacer un boceto es que es muy 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 pero que muy muy importante es importantísimo y tenía razón no hacer caso hay que ver uno aquí hacer las cosas como a uno le da la gana menos mal que ahora existe existe esto de los pegamentos estos que son removibles existe youtube donde puedes aprender vamos absolutamente de gordo existe no se acá muy bien muy bien muy bien muy bien pero que muy bien 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 bueno señores de de TESA no no era lo que yo me pensaba ¿vale? no era lo que yo me pensaba yo me pensaba que iba ahora a conquistar el mundo mundial con este estilo de hacer collage, ya veo que no, pero no sois malos, aceptaré pulpo como animal de compañía. No me imaginaba que esto pudiese ser eficaz, la verdad, me pensaba que iba a poder despotricar absolutamente de todo, pero no, no puedo. Esto es un error mío, no del pegamento, pero ahora vamos a solucionarlo. Ahora ya sé cómo solucionarlo. Fijaos que bien. Yo creo que esos grandes profesionales que hay por ahí por el mundo, perdón, no es alergia, es miedo a los tiros. Podían explicarnos qué tipo de pegamento empleaba Braque, el gran cubista, Picasso, gris, porque yo creo que si hubiesen tenido acceso a los pegamentos en spray, pues bueno, hubiesen hecho otras cosas. Igual hubiesen decidido hacer otros formatos o algo por el estilo. No creéis que yo sí creo. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Y además de verdad. Y además de verdad de la buena hoja. Lo que tengo claro es que no se debe utilizar directamente sobre el papel en el collage. Lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien, que no lo he visto en ningún vídeo, pero es hacerlo sobre otra superficie. Hablando de papeles, supongo que si hablamos de pegar cocinas, pues supongo que no tendrá la mayor importancia, pero con el papel, si queremos que la obra esté limpia, pues perfecto. De todas formas, en la casa donde nos enmarcan las obras, hay muchas que se han montado al aire y sí sé que el enmarcador utiliza un spray de la casa 3M removible y hasta la fecha no he tenido ningún problema. Ninguno en absoluto. Ninguno. Pero ninguno, ninguno, ninguno. Muy bien. Honestamente, bien. ¿Sí? ¿Qué os pensabais? ¿Que iba a ser un fracaso? Pues no. No, 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 no. Bueno. Entonces, primera obra de este año, un collage sobre cómo utilizar el pegamento en spray, pero yo creo que lo más importante no ha sido cómo utilizar el pegamento en spray, sino ver el desarrollo de la obra, ver el gran fracaso de haber estado haciéndolo directamente sobre el papel sin haber hecho el boceto que tenía hecho, con lo cual hoy hubiese tenido un suspenso enorme. Vamos a ver qué tal queda esto. Y para ver qué tal queda, vamos a hacer una cosa que es coger una pinza limpia. Vamos a marcarlo aquí. Vamos a marcarlo aquí. Y voy a utilizar un regalo que me hicieron los reyes ayer, que ya os lo enseñé, que era el lápiz automático, que en lugar de traerme todo 4B, que es lo que yo utilizo, pues me trajeron 2B, 4B, 6B, 8B, me trajeron lo que quisieron. O sea que cuando pidáis cosas, tener la precaución de leerse bien las instrucciones. No hagáis como yo. No seáis impulsivos con las compras. No seáis impulsivos. Porque cuando llega el producto al taller, pues podemos tener un montón de problemas. Como las tengo yo ahora, que no puedo quitar eso. Lo tenía puesto para otro trabajo. Pero no me sirve. A ver, señores. Y ahora sí, señores. A ver. ¡Ay! ¡Qué manazas estoy hecho! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué mal! Aquí tengo una regleta para poderlo fijar. Vamos a ponerla ahí. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ser buenos. A ver. Vamos a ponerlos aquí. A ver. ¡Ay! Cuidado, bimba. ¡Ay! Muy bien. Cuánto trabajo me ha costado y cuánto sufrimiento por hacerlo en directo. Pero podemos comprobar que realmente el spray funciona. que la obra sí deja esos espacios vacíos, que el juego de colores sí es armónico y que ese desequilibrio está bastante controlado, que efectivamente sí se ha querido dejar la pieza como cayéndose, porque recuerda mucho esas obras, esas estructuras antiguas que tienen esos pedruscos que están cayendo, pero que se mantienen en equilibrio. La atmósfera y la gravedad hace su gran trabajo. ¿Quién hacía estos trabajos con este tipo de acabados o con este tipo de construcciones? Pues Luis Caruncho, un artista gallego, muy parejo a esos artistas constructivistas españoles de la segunda mitad del siglo XX, y que son obras, pues bueno, sencillamente comerciales. Total, nueve euros, dos de papel, el resto gratis y un lápiz de estos que nos han regalado para firmar la obra. Y creo, pues, que queda bastante muy bien, para hacer nuestra primera obra de este año. Hoy es 6 de enero del 24. ¿Qué quieres? Pues cuente, el próximo saldrá mejor. Prometo hacer el boceto antes de cambiarnos de un sitio para otro. Las doce. Hasta luego, amigos.